Aquí está mi abuelito, profesora. ¿Cómo estás, hermano? En primer lugar, su hija siempre llega tarde. En segundo lugar, su hija siempre se está aplazándose. En tercer lugar, su hija mucho la maleta a la santosa. ¿Quién está en gargar? En tercer lugar, su hija siempre se está aplazándose. En tercer lugar, su hija siempre se está aplazándose.